Bueno, este, un beso para Sarita desde Francia, muchos besos, una canción como Talía. El eneno dulce de tu encanto, es la llama que me va quimando, ¿y por qué haces cara tú? Yo, ángel de tu ternura, la razón de mi locura, no soy nada sin la luz de tu mirada, Besos a Yucatán, muchos besos, yo también te adoro de Arita, gracias. Ay, porque quería estar ahí para abrazarte, Leti, ay, Lucía hermosa, un beso hermoso. ¿Qué tal estuvo el Super Bowl? Buenísimo, me divertí como una loca, la verdad es que no importa qué deporte sea. Ay, Blanquita, gracias. No importa qué deporte sea, mientras sea deporte, creo que es divino cómo puede unir a la gente. ¿Vas a cantar en tu boda? Sí, ¿y a borracha? ¿Vas a cantar en mi boda? No, no creo que sea. No me voy a poner a trabajar ese día. Voy a ir a Cancún, ya fui a Cancún a probar mi vestido, ya más bien, este... Ay, besos a la familia Figueroa. Ya más bien estoy esperando a que David Salomón lo traiga para acá, para premios lo nuestro. O sea, Carmelita Salinas, un beso, Carmelita. ¿Pero si es Carmelita? Pues dice, si era su foto, ¿no? No, es que hay una que dice que es Carmelita, pero no es Carmelita. ¿Verdad, bomba? Eso no importa, no importa. Este, invité a Anaí, sí, invité a Anaí, saludos a Cuerna, saludos a... Eh, Rosalinda y Fernando, ¿o qué dijo? Este beso salió a mi boca. ¿Pero estás agarrando bajita? Le agarra tu tono. Tu boca le va a mi boca... No, tantísimo. Tu boca le va a mi boca. Tu mirada, mis sentidos. No podemos ser amigos porque tu ser me provoca. Somos una sola nota de la misma melodía. Y aun cuando seamos cenizas, también tu boca le irá la mía. ¡Ay, besos, besos a Puebla! Besos a Nueva York. Que no me casen, dice una chava, pero a ver, a las chavas, ¿qué más les das si me casan? ¡Ay, ay, ay! Nada más por esto les voy a cantar como Bedónica Castro. Macumba, macumba, tú no hagas tapada. Mi amor es más fuerte que tu talipán. Algo así, pero bueno. Gracias por todos sus deseos hermosos, de buenos deseos para la boda y todo eso. Gracias, de verdad. Besos a Nayarit. Besos a las Islas Canarias. ¡Má! A ver, que casas como el canario. ¡Aquíto! Miénteme, condename, encadéname. Sedúceme, hazme tuya hasta que muera de dolor. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que me fueron a ver a Dallas! Gracias, muchas gracias, ahí estuve. ¡Ay, qué gracias, ya di qué linda! Ya mero la boda. Oigan, hay unas chavas que me tienen así como en... En este, que me van contando los días que me faltan. No me hagan eso, me ponen más nerviosa. No, no es cierto, sí me gusta. ¡Ah, Lizy, te leo! Aquí estoy, lo que pasa es que van muy rápido. Van muy rápido, eso cambia muy rápido. Yo leí uno. Clap, 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 aplausos, dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindas. Loca de Shakira, no me las sé. Ay, no me las sé. Pírenme otra de Shakira porque ya no me las sé. Me puse un zapatito en la calle de cristal. Dios de mi corazón. Un beso. Angie Yakiara de New York, un beso grande. Kiribinos, kiribinos. Muchas gracias. Kiribinos son. No te estoy ignorando, Mampa. Es que esto pasa como muy rápidamente, por eso. No pude usarlo, por eso. Este, que cante como mi mamá. ¿De plan? Sí, canta como yo. Ah, dice que va rápido. Si nomás tengo 1447. 1458. Ahí, un lucero. Las armas que se han fijado en mí. ¿Cómo es esta canción de lucero? Miradas que no puedas resistir. Besos que te obliguen a transigir. Prácticas de guerra. Que vayamos a Colombia. Ay, sí. Qué ganas. Me encantaría. Les debo tanto. Les debo tanto a Colombia. Ay, besos a Paraguay. Es mi pobre San José. Besos a Tabasco. Ay, Colombia. Aparte, yo me muero de ganas de conocer a Robinson Díaz. Lo adoro, lo adoro, lo adoro. Soy su fan. Paraguay, qué padre. Besos a Paraguay. Qué padre. Bein, Bein, Bein.